Bienvenidos a las aventuras de El Cura Corrupto Conozcamos al Padre Chulo, un sacerdote conocido por su sentido del humor y su habilidad para exocizar de manera muy chistosa En este caso veremos como el Cura Corrupto intentará sacar el demonio a su gran amigo Es un demonio que lo busca porque el Padre Chulo se le hace divertido Pero en su día libre, el Padre Chulo se prepara para pasar un buen rato con sus amigos Hoy es un día especial, van a ver el partido de fútbol y a disfrutar de un delicioso asado de marrano Preparado por el propio sacerdote Toda la risa es diversión hasta que el Padre Chulo empieza a sentir una extraña presencia Su intuición le dice que algo no está bien Y su intuición no falla, porque la presencia que siente es de una entidad negativa que él conoce muy bien Un viejo conocido que ha exorcizado en varias ocasiones Todo se revela cuando escucha una voz tenebrosa que le dice ¡Júrate, reto! Pero el Padre Chulo no se asusta, al contrario Su sentido del humor se activa y comienza la diversión y la risa entre él y sus amigos tratando de sacar al demonio del lugar Sin embargo, el demonio no se ve a vencer tan fácilmente y en un giro inesperado Se integra al grupo y a disfrutar junto con ellos Pero cuando llega el momento de ser serios y sacar al demonio El demonio se niega a irse ¿Cómo tenemos esta divertida y a la vez peligrosa situación? ¿Podrá el Padre Chulo con su sentido del humor y su habilidad para exorcizar vencer al demonio? Todo esto lo descubriremos en el próximo capítulo No siempre en el próximo capítulo del sacerdote divertido y sus aventuras exorcizar los demonios Hasta la próxima Chao